Este es el puente donde el agua está turbia porque ha llovido ayer y avanzando porque aquí no hay ningún cristiano vea no sé si conozca usted por aquí donde se llega vea allá está el árbol ese que el gigante si toda esta parte donde estaba aquí hacia el puente ya ha crecido de nuevo la hierba y todo esto nos hicieron reservar pero ya se escucha una moto que ya viene su viene bajando o me quiere seguir lo que es pero una moto escucho por ahí que viene en camino esta es una subida en chevere que me sabe gustar este parque corriendo porque se siente bien el cuerpo no hace falta una pata aquí